Seis ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura tendrán que responder con sus propios recursos por los daños que le causaron a dos funcionarios de la rama judicial a quienes destituyeron de manera injusta. Iván Serrano. Carolina, es la primera vez que la Nación repetirá contra un grupo de magistrados por un error en sus decisiones. A seis ex magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura les será aplicada la acción de repetición por un error judicial que cometieron en noviembre de 2004, cuando destituyeron a dos magistrados del Tribunal Administrativo de la Guajira sin justa causa. Así lo decidió el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la Rama en una reciente sesión. Es la primera vez que a unos jueces de alta corte se les cobrarán los daños que pagó la Nación. Los ex magistrados que tendrán que responder con sus recursos por haber hecho parte de la Sala que cometió la equivocación son Temístocles Ortega, actual gobernador de Cauca, Leonor Perdomo, Jorge Flecha, Rubén Darío Henao, Guillermo Bueno y Fernando Coral. La Corte Constitucional encontró que los ex magistrados cometeron una grave injusticia al destituir a los magistrados de la Guajira, Álvaro Enrique Rodríguez y José María Armenta. El error de los magistrados del Consejo consistió en sancionar a los magistrados de la Guajira porque supuestamente no tenían competencia para conocer de una tutela de un tema en el cual ya habían dictado sentencia. Los magistrados no solo habían quebrantado el ordenamiento jurídico, sino que habían, para lograr el cometido propuesto, creado la norma. Los dos ex magistrados de la Guajira fueron retirados de sus cargos durante 17 meses. Los perjuicios morales y económicos fueron tasados en 3.000 millones de pesos que la Nación pagó. Eso será lo que repite contra los seis ex magistrados del Consejo de la Judicatura para que ellos le devuelvan a las arcas de la Nación ese monto.